Les mando un beso bien grande a toda mi gente bella por allá, los quiero, los adoro, feliz año, feliz cumpleaños y feliz de todo. ¿Cuándo voy para allá? Mucho amor, prosperidad, perdonar, como siempre les he dicho, ponerse el calzoncito rojo o amarillo. Seguimos en Siéntese Quien Pueda, mi querida Lili Estefan, cuando usted quiera, esta es su casita, ¿ok? Laura, tú sabes que nuestros invitados, en este caso nuestro señor productor, siempre tienen unas dinámicas. Sí, dan miedo, ¿eh? Ya me tocó, ya me tocó, hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción, no. ¿De qué se trata? Cuenta, cuenta, cuenta. Preciando aquí que el jefe, el mero, mero, nuestros panelistas le van a hacer preguntas, ¿ok? Y vamos a empezar con la, oiga, la pregunta que quieren aprovechar. Vamos contigo, Lucho. Bueno, vamos conmigo. Jefe, yo le quiero preguntar a usted. Parece un sketch de comedia. ¿Cuándo hay aumento de sueldo? No, mentira. No, en serio, Carlos, ¿por qué me llamaste a mí para el casting a cada uno de nosotros? Y por qué nos elegiste? A mí, ¿por qué me elegiste? Bueno, mira, Lucho, cuando uno está haciendo un programa, uno no elige a una sola persona. Cuando son varios los conductores o los hosts, uno elige a las piezas para que marchen unas con otras, como un juego de ajedrez, ¿no? Se hace falta un soldadito aquí, otro aquí, un rey aquí, una reina allá. Y así se armó toda esta familia hermosa que, de hecho, ha pasado ya en noventa y tanto programas y estoy feliz. Todos estamos felices en el grupo. ¡Ey, tú, Mariano! ¡Son buenísimos! Bueno, vean, no todos pueden ser buenos ni todos pueden ser malos. Así mismo. Son muy buenos. Bueno, Mariano está allá. Carlita. Ok, ahí tengo una pregunta que todos quieren saber, pero nadie se te va a preguntar. ¿Cómo va tu relación con Carolina Sandoval, que una vez formó parte de uno de tus programas? Carolina Sandoval y yo, mira, ya hablamos, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, bueno, en una gran parte, y pues, va, lo que se tenía que decir ya se dijo. Y pues bien, es una gran profesional, es una gran madre, es una gran persona, y pues ella y yo sabemos... ¿Y podría estar invitada un día? Sí, claro, 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 será un placer. Aquí la esperamos a Caro. Vale, contigo. ¿Sientes miedo? Te estoy viendo, Mariano. ¡Mello, qué mello! ¡Tengo miedo! Mi Carlos, ¿cómo le haces para siempre tener las palabras indicadas, adecuadas, y cuántas tormentas tuviste que pasar para llegar a esta calma que tienes hasta el día de hoy? Te han tocado palabras indicadas a ti bastante, ¿no? Sí, mucho. De verdad, esto ha sido un aprendizaje. Gracias por apreciarlo. No necesariamente tienes que vivir tantas tormentas para poder llegar a las respuestas lógicas, pero pues mira, la verdad es que me siento feliz siempre de manejar el sentido común y de poder ayudar a todos, tanto a ustedes como al que lo necesite. ¡Bravo! ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regalarnos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.